Nos encontramos en Santa María, el Tule, Oaxaca. A nuestra espalda se encuentra el árbol que le ha dado el nombre al municipio y que ha generado la derrama económica y la visita del turismo. Con más de 60 metros de ancho, con más de 40 de alto, el árbol del Tule sigue siendo el árbol más grande de todo el mundo. Con una calenda que se realizará este viernes y partirá de Santo Domingo de Guzmán al Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, comienzan los festejos del enigmático Árbol del Tule, que se realiza en el segundo lunes de cada mes de octubre, iniciando con unas mañanitas a partir de las 6 de la mañana para seguir con diferentes actividades, entre ellas la Feria de la Empanada. Pues el mantenimiento que tiene es lo de que tiene su riego subterráneo, que ahorita con el tiempo que no hubo, no hubo ahora sí que lluvia, como que sí le estaba afectando un poco. Pero ahorita ya gracias a Dios ya se está todo solucionando, ha tenido sus estudios, han venido a checarlo y todo eso. Pero como se decía de que tenía un mal, un todo eso, no, no es cierto. Eso todo está bien nada más por el... Del rayo sí ya tiene que le cayó hace muchos años, pero plagas ahorita él no tiene, o sea, todo está bien. Cuando se cae una rama le cortan y ahí es donde le curan, le ponen su... ahora sí que su tratamiento. Por eso es que se ve así como blanco que tiene donde se cortan las ramas. El milenario árbol del tule será escenario además de acuerdo a los nativos del final de una telenovela que se graba desde hace meses intermitentemente en el estado. Su fama es tal que ambientalistas acuden cada año a visitarlo, medirlo, curarlo y hasta casarse con este agüegüete de más de 2.000 años de edad. Es considerado el árbol más antiguo de México y para mantenerlo verde existe un pozo cerca de él destinado solamente para regarlo. El árbol es un sabino o agüegüete, porque muchos le dicen, no es el tule, el tule es una planta acuática, que cuando visiten aquí en Santa María del Tule está a un costado esa planta, pero ese es un sabino. Viene la Feria Internacional del Árbol que comenzará desde el día 7, 8 y 9. El 9 es el mero día donde su evento será este... comenzará desde muy temprano para que todo mundo se deje venir aquí y los esperamos aquí con los brazos abiertos. Y es la octava Feria de la Empanada. Vale la pena señalar que el terremoto de 8.2 grados con epicentro en Pijijía, Panchiapas, provocó la caída de una rama grande de este prodigioso agüegüete. Sin embargo, se estima que siga creciendo. Este sábado también se realizarán actividades alusivas al festejo para quienes desean conocer las tradiciones y festejos en Santa María del Tule, Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.